Una verdadera fiesta de las tradiciones de la cultura resultará en los carnavales las Tunas 2014. Los festejos populares se celebrarán del 23 al 28 de septiembre y en esta ocasión estarán dedicados al 15º aniversario del Telecentro Tunas Visión. Como es costumbre, las celebraciones incluirán el Paseo de Carrosas y la presentación de congas y comparsas. En esta edición del carnaval se mantendrá el desfile habitual por las avenidas 30 de noviembre y 2 de diciembre. A este se suman los recorridos que se desarrollarán en los repartos La Victoria y Buena Vista los días 23 y 24 de septiembre. Durante las fiestas populares, el pueblo tunero podrá disfrutar de las más variadas ofertas gastronómicas y recreativas. En las distintas áreas bailables habrá propuestas musicales para todos los gustos y el espectáculo central se efectuará en la Plaza de la Revolución. Allí se presentarán artistas de la provincia y de otros territorios del país. El día 21 de septiembre será el carnaval infantil. Los niños participarán también en la fiesta grande que cada septiembre conquista el Balcón del Oriente Cubano. Anívis Labarta y Reinier Pupo, LTV Noticias.